De pie, cual cálido homenaje, al héroe de la independencia, murió sin conocer clemencia, luchando por la libertad. De pie, que se alcen las banderas, y con el viento las voces de la historia, en tonel, un himno en tu memoria, Solano López, heroico mariscal. De pie, hermanos, que sea grande, soberana de todo el Paraguay, la paz, cual flor que rota de la sangre, derramada por la libertad. Oh mariscal, tu muerte fue la gloria, que nació en cerebro coral. Oh mariscal, eterno en la memoria, de tu pueblo inmortal. Oh mariscal, tu muerte fue la gloria, que nació en cerro coral. Oh mariscal, eterno en la memoria, de tu pueblo inmortal. Oh mariscal, tu muerte fue la gloria, que nació en cerro coral. Oh mariscal, eterno en la memoria, de tu pueblo inmortal.